Habrá paso al rey que vengo con todo pa' la masa Creo que necesito ran-tan-tan-tan El siguiente serás tú Todos he chorran de miedo cuando escuchan Deadpool Habrá paso al rey que vengo con todo pa' la masa Creo que necesito ran-tan-tan-tan El siguiente serás tú Todos he chorran de miedo cuando escuchan Deadpool ¡Ja, ja!